Reportero cae en piscina de Susana Villarán cuando hablaba sobre operativo de recuperación de espacios públicos. El reportero Eder Hernández de Canal N se encontraba en un enlace en vivo hablando sobre la demolición de la piscina de Susana Villarán. Y sin darse cuenta, el hombre se resbaló y cayó en la piscina. Felizmente, Eder Hernández no sufrió ninguna lesión o fractura y se encuentra estable. En el enlace se habló de cómo la Municipalidad de Lurín hace un operativo de recuperación de espacios públicos y derrumba el cerco perimétrico. De la casa, en donde se captó a la exalcaldesa de Lime Susana Villarán disfrutando de la piscina. Asimismo, realiza la demolición de dicho espacio recreativo ubicado en la playa Arica, en Lurín. Como se recuerda, el 20 de febrero, un equipo de Panorama grabó a la ex burgo maestre de Lime dentro de la piscina en la vivienda mencionada. Mientras que la Fiscalía realizaba un allanamiento en la casa del exfuncionario Carlos Juscamaita, quien también laboró en la Municipalidad de Lime y es investigado por el presunto delito de lavado de activos.